¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Kratos. Hoy vamos a ver un pequeño fragmento del nuevo vídeo de Joan Pradels, que ha subido a YouTube, en el que, bueno, es su primer día en Las Vegas. Como sabemos, él está viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y ahora se han ido una temporada, una semana, creo que es, a Las Vegas, ¿vale? Y luego su idea es irse a Los Ángeles otra semana, creo que es. Entonces, bueno, han ido a Las Vegas, y el primer gimnasio al que han ido es el gimnasio de Flesh Lewis, ¿vale? Que se llama Dragons algo. Es como, digamos, la caverna del dragón, ¿vale? Y es un gimnasio que no es que sea muy grande, pero, bueno, estéticamente está chulísimo. Es todo, bueno, con un dibujo de un dragón enorme. Las máquinas están todas hechas a diseño para él, con una especie como de plástico. Bueno, plástico. La parte de las máquinas tiene como escamas de dragón. Están súper chulas las máquinas. Son de Arsenal, que es la marca que él tiene. Es decir, él es el propietario de esa marca, por lo que el gimnasio únicamente tiene esa marca de maquinaria, que es Arsenal, pero están, digamos, hechas a medida y todo para ese gimnasio, y es una pasada. No es que sea muy grande, pero está muy chulo. Y además, ahí suelen ir a entrenar muchos, bueno, muchos culturistas famosos que están viviendo en Las Vegas. Que al final, hoy en día, la gente está tendiendo a ir más hacia Las Vegas que hacia Los Ángeles, porque, bueno, a Los Ángeles dicen que es muy caro, el tráfico es un horror. Entonces, bueno, ahí se están buscando otros lugares donde hacer preparaciones, bueno, donde vivir a nivel de culturismo. Entonces, Las Vegas se está convirtiendo en un sitio muy famoso para ello. Entonces, bueno, Joan Pradel llega al gimnasio y se encuentra con Feslewis, y el tío es que me parece increíble, o sea, me parece el culturista más simpático que he visto en mi vida. O sea, le saluda, le pregunta de dónde es, me parece una auténtica pasada. O sea, les enseña al gimnasio, les dice, bueno, les dice en plan, no en coña, pero bueno, les dice, oye, es que aprovecho cuando, no sé si, de 12 a 1 que limpia el gimnasio para entrenar yo, que yo creo que es una excusa para que el gimnasio se quede vacío, y de esa manera él pueda entrenar a gusto en su gimnasio, como si fuese en su casa. Entonces, bueno, parece, vamos, es tu gimnasio, haces lo que quieres. Pero bueno, me parece increíble, luego súper majo, sacándose fotos, conocía también a, claro, estuvo ahí a Ángel Calderón, con Fede, una auténtica pasada. Y es que el tío me ha sorprendido, o sea, sí que sabía que era muy simpático, porque he escuchado algún podcast en el que sale él y es súper cercano, habla súper tranquilo, o sea, es una pasada, pero vamos, en el vídeo de Joan me ha sorprendido gratamente, me parece que es un amor de persona en ese sentido, o sea, sácate una foto, no sé qué, parece más el fan de Joan que Joan de él, ¿sabes? Me parece una auténtica pasada, súper simpático el tío, parece, vamos, increíble. Y al final él, hoy en día, no se sabe al 100%, pero su idea es volver a competir en Open. Al final hay una controversia, entre comillas, porque él se quiere presentar a Open, y claro, la gente dice, guau, pues que se presente en el Olympia y que le dejen competir en Open. Y esa es la idea, ¿no? Que le den una especie como de invitación para competir en el Open del Olympia, pero claro, hay competidores del Open que dicen que no, como que tendría que ganarse la invitación a Olympia en el sentido de que no le invitase, sino que ganase por puntos o por ganar en alguna competición. Entonces hay un poco ahí de pique entre ciertos culturistas de Open y Fleslewis, porque no están de acuerdo en el tema de la invitación, porque ellos dicen que, oye, es un culturista más, aunque haya ganado siete veces el Olympia, pues tiene que presentarse a campeonatos para puntuar o para clasificar para el Olympia, ganando, quedando segundo, tercero, lo que sea. Pero que necesita hacerlo porque lo ven como una especie de injusticia. Y otros culturistas dicen que, oye, que un tío que ha ganado siete Olympias en 212, aunque no es en Open, esa es la cosa, que ha ganado en su categoría, no en Open, pues que, oye, que debería poder ir ahí invitado y que es como si, yo qué sé, como si un culturista, como si Roly Coleman, que, bueno, hoy en día es imposible porque está jodido, pues decidiese volver a competir y tal, pero bueno, al final, Fleslewis tiene una salud muy distinta a muchos culturistas, sigue entrenando, está muy grande, o sea que no es como un culturista retirado, porque él se ha retirado, pero nunca se ha terminado de retirar del todo, ha seguido entrenando, comiendo, y el tema de la química seguro que tampoco no lo ha dejado mucho de lado porque sigue el tío enorme. Pero bueno, así que será un poco todo. Darme opinión sobre Fleslewis, que me parece un culturista tremendo, de los pies a la cabeza como persona. En el vídeo me parece increíble, o sea, súper simpático, como si fuese su casa, enseñándole, diciéndole quién viene a entrenar, no sé qué, una auténtica pasada. Un tío de 10, la verdad, es que, vamos, me ha parecido una persona súper simpática. Así que nada, eso era un poco todo, hablar sobre el culturista simpático de Fleslewis, y poco más. Si os ha gustado, darle like, comentar un poco qué pensáis sobre él, si os parece simpático o no, y nos vemos en futuros vídeos, gente. Un saludo muy fuerte.